Venía la séptima muestra DOCA Cine documental Que la realidad estalle en mil pantallas Hace 7 años que existe DOCA Y esta es la séptima muestra Es el momento para nosotros Que es como la gran fiesta de la asociación Donde bueno, tratamos de mostrar Todo lo que los socios han producido Ese año A partir de la lucha que hemos entablado Y una serie de recursos Que hemos logrado para el documental Cada vez hay más películas Son más profesionales Y bueno, en general nos apoya cada año Un poco más de gente El festival dura del 5 al 15 de diciembre Empezamos aquí durante toda esta semana Hasta el otro miércoles en el Comón Y después pasamos Jueves, viernes, sábado y domingo Al Cosmos Son tres horarios por día 7, 21 y 23 Y en cada uno de esos horarios Hay un largometraje Hecho por alguno de los socios De cine documental De carácter social Que generalmente tiene que ver Con reivindicaciones de luchas O cuestiones que tienen que ver Con una mirada Sobre lo social Eso sería un poco El tipo de perfil De películas que se van a encontrar aquí Por supuesto con un tratamiento artístico Con recursos estéticos Y bueno, con una evolución ya En el lenguaje Que ha hecho que ya Se hayan producido en los últimos años Más de 400 documentales Con apoyo del Inca Así que bueno Está creciendo mucho el cine documental Y bueno, Doca es una expresión Que retoma la tradición Del cine documental argentino Eso es Doca Quienes continuamos con ese legado Y tratamos de poner en pantalla Aquello que algunos no quieren ver Cuando uno hace un documental No tiene un guión de hierro Sino que parte de una serie De ideas De preconceptos De prejuicios De investigaciones propias Que después entran en una dialéctica Con la realidad Y la idea es que En esa dialéctica Sale transformada la película Y sale transformado uno Por haber entablado Esa dialéctica con la realidad Hay 20 largometrajes De los socios Algunos Muchos de los cuales no los vi Y los voy a ver aquí Pero estoy seguro Que por los comentarios De los compañeros Que los han seleccionado Y han organizado La grilla De la muestra Nos vamos a encontrar Con cosas muy interesantes En todos los horarios Y en ese sentido Es muy pareja la muestra ¿No?